Para dar este reconocimiento que es tan importante, ¿verdad? Porque frecuentemente no apapachamos a la persona que está trabajando, sino nada más que llegue y que cheque que cumpla. La doctora Matilde Petra Montoya Lafragua, en 1887, recibió el título de médica. Y entonces uno dirá, pues, un ejemplo. Pero fue un gran avance de la mujer en el proceso de evolución de nuestro país. Hay que mandar un signo de que se valora, de que se reconoce y se aprecia el esfuerzo que hizo el personal de la salud. Y por eso instituimos esta medalla, justo para poder generar un mensaje muy sencillo. Gracias. Gracias.